Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a resolver sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas mediante el método de Gauss. Concretamente vamos a aprender cómo se resuelven los sistemas compatibles indeterminados. Así que vamos a ello. Para resolver mediante el método de Gauss ya sabéis que nuestro objetivo siempre es conseguir que nuestro sistema quede como un sistema escalonado. Para ello vamos a ir haciendo reducciones hasta conseguir nuestro objetivo. Pues bien, yo siempre nombro las ecuaciones antes de empezar para luego no liarme con tantas operaciones y elijo mi objetivo que incógnita quiero quitar. A mí me gusta siempre empezar por esta, ¿vale? Para luego quitar esta y esta y así conseguirlo ya escalonado. Pues bien, voy a quitar esta x. Para quitar esta x, aplicando reducción, ¿qué puedo operar? Puedo operar la primera ecuación menos la tercera. ¿Por qué? Porque si hago x menos x se me va a ir, se me va a quedar 0x. Pues voy a hacer esa operación. Voy a hacer f1 menos f3. Pongo f1 menos f3. x menos x se me va, me da 0x. Menos 3 menos más 4 es menos 3 menos 4 que es menos 7y. 7 menos menos 10 es 7 más 10, más 17. Y 10 menos menos 11 es 10 más 11 que es 21. Pues bien, ahora en este lugar, que es donde he hecho f1 menos f3, en vez de poner esta ecuación voy a poner esta que me ha resultado. Las demás las dejo igual. y aquí pongo la que acabo de hallar. Ahora me fijo en mi nuevo sistema y tengo esta que tiene dos incógnitas y estas dos que tienen tres. Pues una de estas voy a quitar una de las x. Voy a quitar el 5x de aquí. ¿Qué puedo hacer para quitarlo? Multiplicar la de arriba, f1, la multiplico por 5 y le resto f2. Porque así, si multiplico la de arriba por 5 me queda 5x y si le resto la segunda, 5x menos 5x es 0x. Consigo mi objetivo. Pues voy a realizar aquí esa operación que he pensado. 5 por f1, pues 5 por 5x es 5x, 5 por menos 3 es menos 15 y 5 por 7 es 35z y 5 por 10 es 50 y le resto la ecuación 2. 5 menos 5x es 0x se me va. Menos 15 menos menos y sería menos 15 más 1 menos 14y. 35 menos más 1 sería 35 menos 1 que es 34 y 50 menos 8 es 42. Ahora, en ese puesto, en vez de poner esta ecuación, voy a poner esta. La de arriba la dejo igual. Y la segunda, que es donde he querido quitar mi incógnita, es donde pongo mi nueva ecuación resultante. Y la tercera, igual. Vale, llegados a este punto, en las que tenga dos incógnitas, que son estas dos, elijo cuál quiero quitar. Quiero quitar esta y así ya consigo, si quito esta, consigo mi sistema escalonado, como podéis ver. Para quitarla aquí con esta, tengo que conseguir aquí menos 14y y aquí tengo que conseguir un más 14. Pues puedo hacer esta y a esta multiplicarla por menos 2. Porque si multiplico menos 7 por menos 2, me quedaría más 14 y más 14 menos 14 sería 0. Y esto lo tenéis que ir pensando y así conseguís que os salga. Esto es practicar muchas reducciones, mucho el método de reducción, hasta que os va saliendo con esta facilidad. Vale, entonces, lo dicho, voy a hacer la función 2 menos 2 por la función 3. ¿Vale? Por la función 2, menos 14y más 34z igual a 42. Menos 2 por esto, menos 2 por menos 7, 14. Menos 2 por 17, menos 34. Y menos 2 por 21, menos 42. Menos 14 más 14, 0. Más 34, más 34, 0. Me ha quedado 0 aquí. Voy a poner 0z. 42 menos 42, 0 también. Ojo con esto. Cuando nos pasa esto, voy a escribir el sistema. Aquí es donde he realizado esta operación. Me ha salido 0z igual a 0. Cuando salga en la tercera 0 igual a 0, esto me indica que es un sistema compatible indeterminado. Es decir, tiene infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque... Bueno, aquí no he terminado, ¿vale? Esto, en realidad, no se tacharía. ¿Qué tengo que hacer aquí? Cuando me da que tiene infinitas soluciones, voy a poner mi sistema en función de un parámetro. ¿Vale? Una de las incógnitas va a dejar de ser incógnita y va a pasar a ser un número, un parámetro. Normalmente, se le llama holanda o alfa, depende de vuestro profesor. Yo, en mi caso, a z, z va a dejar de ser una incógnita y va a ser un nuevo número que se va a llamar alfa. ¿Vale? Funciona como un número, aunque es una letra. Esa es la clave de los parámetros. Entonces, voy a aplicar el parámetro y voy a decir que cada z va a ser alfa, como si esto fuera un número, ¿vale? Entonces, ¿cómo me quedaría mi sistema? ¿Cero zeta igual a cero? No. Me quedaría zeta igual a alfa. Y ya está. Zeta vale alfa, el número alfa. Nos hemos inventado un nuevo número. Entonces, ahora empiezo a hacer sustituciones sucesivas. Aquí voy a poner alfa. Entonces, voy a hallar i en función de este parámetro. Menos catorce i más treinta y cuatro alfa igual a cuarenta y dos. Despejo i, ¿vale? Voy a pasar i al otro lado. Y el catorce pasa dividiendo. ¿Vale? Y vale esto, que además podemos simplificarlo. Si saco un dos, dos. Arriba me quedaría esto y abajo me queda dos por siete. Tacho, tacho. Y me quedaría, por lo tanto, que i es igual a diecisiete alfa menos veintiuno. No sé si lo veis, voy a borrar. Diecisiete alfa menos veintiuno partido de siete. Más siete zeta, que z vale alfa, igual a diez. Y ahora, para hallar x, ya tengo valor de zeta. Ya tengo también el valor de y. Pues sustituyo zeta e y. Y hallo x. x menos tres, el valor de y. Diecisiete alfa menos veintiuno partido de siete. Más siete zeta, que zeta vale alfa, igual a diez. Opero lo que puedo operar. Bueno, voy a pasar, voy a despejar x directamente. x es diez, más tres por todo el bloque de y. Y este es el valor de, bueno, y el menos siete alfa. Y este es el valor de x. Podríamos operarlo más, pero no me voy a centrar en eso. Porque la clave de este tipo de sistemas es que estas soluciones, que son raras. ¿Por qué tiene infinitas soluciones? Porque el parámetro, depende de lo que valga, así van a valer nuestras incógnitas zeta, x e y. Si el parámetro, si zeta vale uno, por ejemplo, sustituyo aquí alfa por uno y veo el valor de y. Sustituyo aquí alfa por uno y veo el valor también de x. Si zeta vale menos diez, sustituyo zeta, o sea, alfa, si alfa vale menos diez, zeta vale menos diez. Si alfa vale menos diez, hallo y en función de alfa que vale menos diez y vería cuánto valdría y. Y aquí, si alfa vale menos diez, sustituyo alfa y vería cuánto me sale la x en función de ese parámetro. Depende de lo que valga, así va a valer. Pero se deja con ese parámetro, ¿vale? No se asuste. Es como que vosotros os inventáis un nuevo número y lo añadís para poder hacer sustituciones sucesivas y resolver este sistema, que aparentemente no tiene solución. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.